De churrasco, entonces. A ver, ¿cómo pongo churrasco? A ver. Ah, no, sí, churrasco yo lo he comido aquí, en Colombia. Que es como un pedazo de carne con papitas y ensalada. A mí me encanta el churrasco. Y ahí se te ponen como huevitos y cosas así. Yo las costillas no las he comido mucho, creo que las comí como dos o tres veces. Es que son muchas, creo que es mucha carne. Y yo me lleno muy rápido, yo me como como dos cositas así. No más uno viene a antojar, no antojen, antojen. A ver, vamos a poner este video que recomendó Evan, a ver. ¿Qué es la palanqueta? La palanqueta. Es una comida, ¿verdad? Suena como palanqueta, suena como raro. No, no la conozco. A ver, uy. Membrana por la parte de atrás y voy a sazonarla con este rock que preparé ahorita. Esta es una mezcla de sal de mar, azúcar mascabada al gusto, pimienta recién molida, agua en polvo y un poco de paprika. No son partes iguales. Siempre las caras le echan paprika. Ya cuando uno lo empieza a mezclar, parece como que el azúcar aquí predomina por el color que toma, pero realmente es un toque nada más ligero dulce. Lo que más se siente al probarla. Un toque ligero dulce. Como te digo, esto es al gusto de cada quien. Con este es con el que voy a comenzar. Ah, no, pero es que es un pedazo bien grande, entonces por eso es que tiene bastante azúcar y eso. Mi costilla por todas partes, claro. Yo siempre le pongo un poquito más por esta parte que por la de atrás. Acá realmente es nada más una ligera pasada. Yo lo que hago es untar muy bien por todas partes. O sea, prácticamente la estás juntando. Ve nada más qué bonito. Desde ahorita ya va tomando un color espectacular. El fuego ya está listo y lo que recomiendo pues yo es tener el carbón solamente de un lado del asador. Yo nunca he hecho eso. Para que las costillas sea a fuego indirecto, o sea, a fuego lento, pues aquí no llevamos ninguna prisa. Y esto, mira, te prometo que va a ser una joya. Además, como ya has visto en otros videos, yo voy a meter madera de nogal para mejorar. Es cierto que si le pones madera, un tipo de madera, la carne agarra el sabor diferente. Creo que eso es cierto, ¿no? Una hora exacta. Este es el primer paso de varias etapas que más adelante vas a ir viendo. Voy a aprovechar esta hora de ahumado en las costillas para preparar naturalmente, que le voy a hacer aquí mismo, la salsa barbecue. Para ello ya tengo en agua caliente hidratándose chiles de árbol. Un par de minutos nada más en el agua, pero también le voy a agregar este chile ancho. Siento que le viene muy bien a la noche porque tiene chile de árbol y chile ancho. Y hidratado, los voy a meter a la licuadora junto con un poco de agua y un pedazo de cebolla morada. Bien, bien licuado esto. Si te soy sincero, se podría no colar, la verdad. Pero para que se vea más fina, para que parezca más barbecue, no tener tantas semillas, yo voy a colarla. Y en una olla ya caliente voy a meter... Que imagínate tú que te estés comiendo la carne y tengo un pedazo de semilla. ...que va a dar un muy buen toque a la salsa y la mezcla que sí queda después de licuarla y colarla. Aquí viene el sazón, ajo en polvo, pimienta, sal, por supuesto, azúcar, porque si no, pues no es barbecue. Y un toquecito... Ah, ¿las barbecues tienen azúcar? Yo no sabía. Yo soy fan de que la salsa sea tan dulce. Bueno, luego como mucho barbecue. Es al gusto. Lo que sí me gusta mucho en el barbecue es el toque que le da el vinagre. Es vinagre blanco, es normalito. Aquí voy a cocinar la salsa mezclando ligeramente de vez en cuando por una media hora. Se crea alcohol. Aprovecho para decirte que ya tengo un video donde preparé una salsa barbecue muy buena también, nada más que esa fue con habanero. Gracias, señor. Gracias por antojar, ¿eh? Gracias. Luego de 40 minutos, ¿qué te parece? Viste cómo estaba antes. Ahorita ya tiene una consistencia más espesa. Ya está más espesa. Hola, Retro Game, ¿cómo estás? Esto está listo. Y justo ahorita también las costillas ya tienen una hora ahumándose. ¿Qué tal? Ahí vamos, ¿eh? Esto pinta para grandes cosas. Como te digo, la carne... Es que aquí cuando uno compra costillas te dan una cosa así, o sea, una cosa gigante. Yo no me puedo comer todo ese pedazo. O sea, yo me como como que la mitad, como hasta aquí. O sea, imagínate que... Ay, gracias por la costilla. Y me como nada más este poquitico. No puedo. Ya con este poquitico me lleno. Pero no está cocinada todavía al cielo. Hola, Pati. Por ello, el siguiente paso es envolver el costillar en aluminio. Yo voy a utilizar una, dos o hasta tres capas, las que sean necesarias para que quede bien, bien cubierto. Y aquí es donde ahora sí la carne se va a terminar de coser. ¿Cuánto? Una hora, una hora quince, cuando mucho va a ser suficiente. Ok, pues ya pasó una hora más en aluminio la carne. Sí, pero una hora, ¿eh? No, lo digo porque una vez yo quería comer, me dijeron, ¿qué querés comer? Yo, ay, unas costillitas. Yo pensé que me daban un pedacito así, pequeñito. Me dieron un pedazo así. Y yo, ay, gracias. Y yo así como que comiendo. Y después, ay, ya me llené. ¿Me lo puedo llevar a la casa? Ya está bien cocida. Ya me la podría comer ahorita, ¿eh? No te miento, la tentación es muy grande. Para player, bienvenido por acá, ¿cómo estás? Costillas barbecue. Por eso está aquí la salsa. Ah, la bañen. Ah, ok. Cuál pintor este tremendo costilla. La pintan. Lo mismo de siempre. Con gusto. Cuánta salsa uno prefiera. Yo preparo mis costillas durante tres horas, pero, uf, créeme que son las mejores que vas a probar en tu vida. Ah, pero deje estar antojando, ¿eh? Yo me acabo de comer. Mira, arrocito con pollo y ensalada, ¿eh? Un desayuno, un desayuno. Un almuerzo sano. Que tampoco quiero saturar esto de salsa. Y bueno, pues ya después de untar las costillas con la salsa, el último paso es regresar las costillas a la parrilla para que se doren. Voy a abrir completamente la ventilación del asador para incrementar la temperatura. Recuerda que quiero que se doren. ¿Cuánto? Unos 15, 20 minutos cuando mucho y estamos listos. Impresionante. Uy, pero no sé, que harán potente. ¿Qué te digo si tú lo estás viendo? Ve nada más, ese costillar una joya, un manjar, un regalo de la vida. Aquí, desde este punto les voy a comer con más salsa el costillar. Se puede, claro, pero como te digo, yo no quiero saturar. Para mí, así está bien y además me encantó el color que agarró la salsa allá al fuego. Este cuchillo... Oye, hay gente que la deja más tiempo, yo creo que así está bien. Hay gente que la deja, me imagino que se quede bien tiesa. Prácticamente resbala cual si fuera mantequilla la carne. Ve nada más. No, 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 acércate de verdad, no tengas miedo. Esto es digno de admirarlo. ¿Qué tal? El hueso resbala prácticamente, se desprende. Espectacular, paradisiaco costillar. Otro nivel de sabor. Y la carne además, cero seca. Al contrario, bien, bien jugosa. Amigos, muchas gracias como siempre por ver el video. Espero que te haya gustado. Increíble costillar de cerdo. Pero cómase, el tipo lo acerca así y está como que muerdele. Estoy muerdele. Con salsa barbecue casera. Déjame en los comentarios qué te pareció. Adelantándome, te puedo decir que se vienen más videos de esta categoría. Ya sabes, más información, links a mis redes sociales, links a otros videos en la descripción. Y nos vemos pues. No, pues sí. Ay, que mira, me voy a suscribir, me gustó. Vamos a ver si algún día hago unas costillitas así. A ver si quedan como en el video. Pero, amigos, si quedan muy oscuras, si quedan así, es porque la salsa quedó muy potente. Por eso me quedó oscura. No quedó marrón, quedó negro. No, no, no. Oye, pero sí está muy, muy, muy chévere. No, 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 no. No, 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 no.